El otro día me encontraba yo muy tranquilo dibujando para probar cuál era el mejor programa de dibujo digital Un video que se los dejo en las tarjetas Sin embargo, en la búsqueda de conseguir programas para probar Me conseguí con este en específico, llamado Pixie Editor Este programa te permite dibujar en Pixlr y algo muy nuevo para mí Así que decidí crear un nuevo video únicamente utilizando este programa Y dibujando por primera vez en Pixlr Así que nada, eso vamos a estar haciendo en este video Voy a estar dibujando en Pixlr por primera vez Y les voy a estar comentando por qué me obsesioné con este estilo Comencemos Ok, lo primero que vamos a estar hablando es sobre la interfaz Al abrir el programa lo primero que tenemos es un menú para abrir un archivo ya existente o para crear uno nuevo Al crear un nuevo archivo, por default te da un tamaño de 64x64 píxeles Eso es lo que estoy utilizando para los primeros dibujos Al abrir en sí el programa tenemos por un lado las herramientas que son las básicas de toda la vida El lápiz, la selección, el cuentagotas etc. Por el otro lado tenemos varios paneles En primer lugar tenemos el de selección de color Aquí podemos elegir cuál método de selección de color queremos, ya sea la ruedita o otros selectores Después tenemos el panel de paletas donde podemos añadir colores y tener una paleta a la mano todo el tiempo Abajo de esto tenemos las capas El panel de capas es muy muy básico, podemos crear capas, modificar la opacidad o el modo de fusión Y las herramientas como de mascarar, bloqueo alfa, recorte o fusionar Debajo de esto tenemos el panel de navegación que en realidad no lo supe utilizar Porque ni idea, no sé cómo funciona Pero bueno, puedes visualizar lo que estás dibujando en un tamaño más pequeño No sé, para qué lo podrían utilizar En fin, en cuanto a eso, no mucho más La verdad es que el programa es muy muy sencillo Pero bueno, creo que tampoco necesita nada más Comencemos a dibujar A la hora de mostrarles qué dibujos hice, les voy a estar mostrando varios Sin embargo van a ir en orden del más sencillo al más difícil Por un lado les muestro el primer dibujo que hice Lo estarán viendo en pantalla No les voy a mostrar el proceso porque no lo grabé Fue un dibujo nada más de prueba y en realidad no sabía que iba a ser un video de esto Pero ahora sí les muestro el segundo que hice Para hacer este segundo dibujo creo un nuevo archivo 64 x 64 píxeles Una resolución bastante pequeña Lo interesante es que al crear un nuevo archivo El programa te deja con fondo transparente el dibujo Lo cual implica que podemos exportar las cosas que hagamos en PNG Y la podemos utilizar con un fondo transparente Algo que me pareció muy copado Ya que voy a estar utilizando seguro para hacer emotes O para cualquier otra cosa que necesite Pero en fin, voy a comentarles un poco de mi proceso Lo primero que hice fue crear una capa para pintar todo el fondo de color blanco Y así poder empezar a bocetear en otra capa A la hora de bocetear utilicé un pincel de un píxel de tamaño Literalmente un píxel Se sintió bastante extraño bocetear con un píxel Porque normalmente los pinceles o el tamaño del pincel que utilizo siempre son de 140 a 150 píxeles Y pareciera que el pincel es redondo o tiene una forma en específico Cuando en realidad está compuesto por píxeles como acá Simplemente que no son perceptibles a la vista Así que estuve componiendo y boceteando en general este dibujo con cuadraditos pequeños Me pareció algo muy muy extraño Pero con el tiempo un poco me fui acostumbrando Para este primer dibujo hice un gatito bastante tierno Me encanta que tiene la lengua afuera Y no sé, me parece re tierno Pero el punto es que estuve buscando muchísimas referencias Para guiarme a la hora de dibujarlo Como ya les comento, esta era la segunda vez que utilizaba píxel art Algo muy muy extraño Pero no creo que quedó tan mal Siento que está bastante tierno Algo que sí tenía en claro a la hora de estar dibujando esto Es que tenía que tener un estilo más sencillo Más anime o más decoloreado plano Ya que normalmente siempre hago dibujos o pinto Tratando de imitar las técnicas de pintura tradicional Y en este caso claramente no iba a tener ese resultado Porque estaba trabajando en archivos muy pequeños Y se iban a ver los píxeles todo el tiempo Y creo que ese es el punto Mostrar que está hecho de píxeles Así que nada, estuve haciendo este dibujo bastante simple Pero fue una de las primeras cosas que hice Ya verán que los siguientes dibujos Fui haciendo los dibujos un poco más complejos Y les muestro el resultado Y bueno, el siguiente dibujo ya es un poco más complejo Ya que estuve dibujando una persona Y lo que quería intentar en esta ocasión Era hacer mezclas de colores Y también añadir un poco más de detalle Para eso creé un archivo nuevo De 120 píxeles por 120 píxeles Algo que no les podría decir Que es un tamaño grande Un tamaño pequeño Teniendo en cuenta los estándares O lo que sería el pixel art La verdad es que desconozco mucho Cuáles son los tamaños de archivos Que utilizo normalmente Pero decidí utilizar un archivo un poco más grande De lo que utilicé para el dibujo anterior Ya que quería detallar Y entonces necesitaba como un poco más de espacio Pero en fin Para este dibujo estuve dibujando A un personaje bastante sencillo Simplemente quería enfocarme En cuanto al coloreado Lo primero que hice fue un boceto Y encima de este boceto Fui como limpiándolo Para que funcionara Como una especie de line art Por eso verán que A cada rato estoy utilizando El color del fondo Para un poco borrar los trazos O las líneas que ya había hecho previamente Y luego comencé a colorear Del coloreado puedo hablar varias cosas En primer lugar La herramienta del pincel No se le pueden modificar los valores Claramente Porque estás pintando con un píxel de tamaño Lo que sí puedes modificar el tamaño Que sean 2, 3, 4, 40 píxeles Pero no le puedes modificar la forma Ya que son cuadraditos Y tampoco puedes modificar la opacidad Que este tiene a la hora de pintar Sin embargo A la hora de seleccionar un color Sí puedes modificar la opacidad Que tiene este color En la barrita de abajo Lo cual me fue muy útil A la hora de mezclar colores Sin embargo Algo que no me gustó del programa Es que cada vez que eliges Un color nuevo La opacidad O la barra de opacidad Vuelve a estar al 100% Entonces cada vez que seleccionaba Un color nuevo Para poder mezclarlo con otro Tenía que cambiar la opacidad De ese color en específico Digamos que era poco eficiente Ya que si estaba mezclando muchos colores Pues tenía que hacer ese gesto A cada rato Pero bueno No es algo del otro mundo O algo que me haya fastidiado demasiado Pero en fin Ya verán que en este dibujo Estuve haciendo muchos detalles Mucha mezcla de colores Muchas sombras de distintos colores Y nada Quedé enamorado Literalmente me gustó mucho este dibujo Que se los dejo en pantalla Creo que quedó bastante bien Para hacer el tercer dibujo El tercer dibujo que hacía en pixel art Continuemos con el siguiente Y bueno El siguiente dibujo Fue en realidad El último dibujo que hice Sin embargo No es uno de los más complejos Este dibujo lo utilicé Sobre todo Para hacer la portada De este video Y quería Que sea un dibujo Bastante simple Lo primero que hice Fue hacer un Bocetito Que estuve Rehaciendo Ya que Cambié el tamaño del lienzo Y a la hora de cambiar El tamaño del lienzo Pues se borró La parte que no se veía Así que nada Tuve que bocetear Básicamente dos veces El cuerpo Pero igual creo que Me pareció Que quedó bien Luego de hacer el boceto Creé una capa nueva Y estuve haciendo el lienart Sin embargo Estuve haciendo varias capas Para distintos pedazos del lienart Ya que quería separar Lo que eran Las partes del dibujo Para que si lo tenía que modificar Sea mucho más fácil Y en realidad Si lo fue Fue bastante fácil A la hora de modificar O borrar algo Ya que iba Esa capa en específico Una cosa importante Era que hizo un lienart Si bien en el anterior dibujo Les mencioné Que había hecho un boceto Y luego lo estaba limpiando En este literalmente Hizo un lienart Aparte Ya que quería Que este dibujo En específico Sea un poco más Anime O mucho más Sencillo No quería Que hubiera demasiada Mezcla de colores Cuando mucho Era un color base Luego la sombra Y luego la luz Y no mucho más Porque quería Que fuera bastante simple Me estuve guiando Mucho de referencias Y también De la capa De los modos de fusión Para modificar Lo que serían Los colores De una manera más rápida Así que nada Les muestro El resultado final Pasemos al siguiente Y bueno El siguiente dibujo Que en realidad Fue el tercer dibujo Que hice Fue el dibujo De una Billie Eil En realidad Estaba navegando Por lo que era Pinterest Hasta que conseguí Esta imagen Que viene en pantalla Y dije Tengo que dibujarla Para eso Creé un archivo Muy grande O bueno Más grande De todos Que era de 500 Por 500 píxeles No sé Si entraría En la categoría De pixelar Supongo que sí Porque sí Se pueden percibir En sí Los píxeles Pero creo Que está como Al borde Entre mala calidad Y pixel No sé El punto es que Para este dibujo Quería hacer un dibujo Más detallado Y sobre todo Que tuviera mucha mezcla De color El anterior dibujo Que les mostré Es bastante simple Simplemente Color base Sombra Y luz En cambio En este Quería profundizar Un poco más Quería que hubiera Variación De color Quería que hubiera Un poco de variación De color Un poco De profundidad Así que nada Eso estuve haciendo Y tratar de detallar Lo más posible Para que se padriciera A mi amor En fin Hablando de Billy Nada que ver Con lo que tiene que ver El pixelart En estos días Salió su último álbum Así que Ya les digo Desde ahora Prepárense Porque se viene Mucho dibujo De Billy Ya que estoy Obsesionado Con ese álbum En fin Como vieron En el dibujo Estuve utilizando Muchísimas capas No fue Intencionalmente Ya que no es que Estaba haciendo un lineart O estaba haciendo un boceto Y quería diferenciarlo así Simplemente Quería diferenciar Como las etapas Del renderizado En un principio Lo que hice fue Hacer un boceto Luego pinté Todo el fondo Del mismo color Y empecé a trabajar Encima de ese mismo boceto Luego fue añadiendo Más capas Para poder Diferenciar las etapas Del renderizado Pero en fin Aquí estoy utilizando Muchísimo La herramienta Del color O mejor dicho La barra de opacidad Del color Ya que quería mezclar Mucho los colores Acá Y otra cosa Es que pude utilizar Tamaños de pinceles Muchos más grandes Como de 20 píxeles Que en realidad Es un tamaño Bastante Bastante Pequeño Para lo que hago Normalmente En mis dibujos Pero nada Fue divertido Porque Tenía otros tipos De acabado En fin Les muestro El resultado En pantalla Comenzamos Con el último dibujo Que les voy a estar mostrando Para eso Busqué una referencia En 100 pínderes Y estuve tratando De copiarla En realidad No terminó Pareciéndose Demasiado A la referencia Más que en los colores Pero bueno Eso es tema De que Soy bastante Nuevo En este Tipo De estilo Así que Detallar O que se parezca Al personaje Ya es demasiado Pedir Sin embargo Para este dibujo Estuve implementando Más o menos Lo que les dije En el anterior dibujo Básicamente Hice un boceto Y luego Después estuve Coloreando El color Aquí Ya era un poco Más complicado Ya que Eran muchos colores Y tenían muchas Variaciones Tenían luces Tenían sombras Y también Tenían acabados De diferencia De tonos Por ejemplo En lo que es La vestimenta Del personaje Ya que era Brillosa Y entonces Reflectaba Tanto del color Rojo Del cabello Como lo del fondo Y el de la cara Entonces Había mucha mezcla De colores Y traté De imitarlo Lo más posible Obviamente Estuve utilizando La barrita De la opacidad Del color Pero Era muy evidente Que no iba a tener El mismo Resultado O el mismo Acabado Super suavizado Sin embargo Estuve tratando De hacer Mi mejor esfuerzo Para que se pareciera Bastante Aunque quedara lindo En fin Este proceso Fue un poco Tardado Pero al mismo Tiempo Fue tan satisfactorio Y tan lindo Porque Nada Ver los píxeles Hace que se vea Muy tierno El dibujo Y en general Este estilo Así de pixel art Me encanta Realmente No le había prestado Tanta atención Sabía que Muchos artistas Utilizaban Únicamente el pixel art Que me parece Fantástico Pero Nunca lo había probado Y me pareció Demasiado Entretenido Hacerlo Seguramente Siga dibujando Con el pixel art Para mis cosas Pero nada Desde ahora Abrí una nueva ventana Un nuevo mundo Que seguramente Siga explorando Y me encanta Sobre todo Este dibujo Me recuerda Mucho A los dibujos O mejor dicho La visual Del juego De Stardew De Stardew Valley No sé Si lo han jugado Pero es un juego Que me obsesiona Bastante Pero bueno El punto es que Cuando te habla Un personaje El diálogo Te aparece al lado Una imagen De ese mismo personaje Y este está hecho Con pixel art Y se ve tan tierno Y al mismo tiempo Tan gracioso Porque a veces Estas imágenes Un poco más detalladas De los personajes No se parece A lo que es El personaje En su versión De RPG O su versión Más pequeña Entonces es muy chistoso Ver cómo cambia La apariencia Pero nada Este dibujo Me recordó Muchísimo a eso Siendo que Podría ser Perfectamente Un personaje De Stardew Valley Algo que hice Me gustó Fue la manera Que utilicé Las luces Y las sombras Y también El line art Ya que estuve Haciendo variación De las líneas O bueno De las líneas Entre comillas Estuve agregando Más píxeles En determinadas zonas Para que se viera Más grueso O más pequeño Lo que era El line art Pero nada Aquí ya estaba Ultimando los detalles Les muestro El resultado final Que espero Que les guste Creo que quedó Bastante tierno En realidad No sé cómo Les voy a estar Mostrando los resultados Finales Ya que Son tamaños Muy pequeños Para lo que es La resolución Del video Pero bueno Nada Ya está aquí El video de hoy Un video Bastante cortito Pero les estuve comentando Mi nueva obsesión Y mi nuevo mundo Seguramente Haga más Obras de pixel art Y nada Espero que les haya gustado Este video Si es así Recuerden darle like Compartir Comentar Y suscribirse Eso ayuda mucho Que este canal Siga creciendo Así que nada Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós